Yair, yo le digo, límpiate esos moquillos, límpiate esos moquillos y no te los comas, cochino. Yo le digo a Yair, no seas uno cocino, no me puedes dar unos besitos porque yo no voy a querer que me llenes de moquillos. No, yo no voy a querer que me llenes de moquillos porque tienes, ven, muchos moquillos y te los sigues comiendo, cochino. Te los sigues comiendo los moquillos. No, 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 no. Y yo no quiero que me llenes mi calla porque allí me he bañado, mamá. Dile a Yair que no me han llenado mi calita. Ay, 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 se está estirando esa niña, se está estirando esa niña bonita. Sí, mamá. Dile a Yair que no me de esos besos llenos de moquillos, mamá. Dile a Yair que no me de esos besos llenos de moquillos, de fuchi, mami. Ay, ay, ay. Check ir, Kayla. Kayla. ¿Qué andas haciendo, mamá? Andas haciendo a ese pimo tan vago que tienes tú. Ese pimo tan vago que tienes, mamá. Que te ana riendo, mamá, que te ana riendo tú, mamá, que te la risa, tu pimo, que es men vago, ay, como me estiro yo, como me estiro yo, verá, mamá. Que pacho, que pacho, mamá, que mamachita, que me quieres decir, a ver, que me quieres decir, oh, 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 que te estás vomitando.